Desde hace 17 años continúa en Salamanca Espectáculos Benítez, empresa de actividades culturales y servicios, programación de congresos, eventos y fiestas patronales, orquestas, artistas, parques infantiles, carpas, concurso de Grand Prix, mercados medievales, comidas populares y todo lo relacionado con el espectáculo. Y después de 10 años, en Camión Escenario sigue el gran éxito de su fiesta en Noche de Verano y Disco Vivaldi. Verbena para matrimonios con Armando, la hora del guateque, gogos, speaker, animador, pantallas de LED, fuentes de fuego, burbujas, serpentinas, regalos y, para terminar, la gran fiesta de la espuma. Y la gente, a mí me da igual yo voy de frente, y por ti mami yo soy diferente, a quien te toque y váyate valiente, de seguro no hagas caso aunque te siente. Y motívate, 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 que la noche a peso. A lo largo de estos 10 años de Camión Escenario pasaron por su escenario El Arrebato, Andy Lucas, Chichos, La Húngara, Azúcar Moreno, Los del Río, Los Chunguitos y un montón de artistas más. Motívate, 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 motívate. No lo olvides, este verano seguirán recorriendo pueblos, con algunas novedades en su espectáculo y su nueva iluminación y sonido, Compartiendo con todos sus amigos, su fiesta en noche de verano y Disco Vivaldi. Visítalos en Facebook y Twitter. Continúa en Salamanca Espectáculos Benítez, empresa de actividades culturales y servicios. Adiós. Gracias.